Gracias 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 Sí, por ser gente Pude renovar el A fin del año pasado Y bueno Para arrancarle la temporada con todo Pensando en todo lo que quería Cuanta ilusión justamente en eso Lo que se viene Hay libertadores Y mucha, todos sabemos lo que Lo que es la copa para el club Y para todos También está el espectador No creo que es muy importante para nosotros Que bueno, que lograr el objetivo De la creación de la cruzura Lograría un gruuguayo Y también apuntar a la copa Pablo dijo se llevaron de hoy para las vacaciones vamos a ver hoy si los hicieron en tu caso, se entrenó o fue el disfrute total obviamente que se disfruta entrenando también, porque para volver bien y con las pilas recargadas hay que mantener la forma y entrenar los deberes fueron cumplidos y creo que todos somos profesionales y cada uno sabe lo que hace ¿qué te genera en la Copa de López? ¿como jugador o como niña? y mucha ilusión, ¿no? ¿crees que han nacido? y no no, por eso te digo mucha ilusión de ver como sea todo creo que el equipo se va a preparar bien y es muy importante también por el estadio que vamos a jugarlo a Copaí para la institución y bueno, va a ser una parte de la historia muy importante ¿ya pegaste a los rivales? ¿estaste a Intermedia? si, en la Copa todos los rivales son complicados y bueno, ahora a fin de año vimos como se dio el sorteo y falta esperar un rival más, pero bueno a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir a los rivales en un año donde hay tantos nuevos motivos de importadores en el final total el estadio nuevo Luciana, ¿también tiene la esperanza que un día lleve llamados desde la selección? obviamente, no voy a mentir es un sueño que creo que casi muchos jugadores de fútbol lo tienen y en lo personal es un sueño que lo tengo hoy en día estoy acá a la primera gol y si es que se haga la cosa bien un día me voy a tomar la oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!